Aplausos Cuatro vuelos más desde la derecha Espalda Cuatro vuelos desde la derecha Nuevamente desde la derecha Nos vamos a pedirle Que nos haya una presentación Creo que el aplauso es el mejor estímulo Que una cepa puede recibir En una competencia Muchas gracias Gracias Aplausos Aplausos Bien que te ayudemos a hacer un saludo Aplausos 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 Aplausos